...del problema de las castas dominicanas y tenía la convicción de que a la muerte de Trujillo se produciría de forma inevitable la innovación de los de primera para luchar por el poder. Juan Bosch entiende que a la muerte de Trujillo va a haber una lucha por el poder y dice que él había estudiado, la correlación después había estudiado lo que él llamaba y siguió llamando después la composición social dominicana. Es decir, que Juan Bosch parte, todo asuncional político, de un análisis de clase. Es decir, para ver cuál era la correlación de fuerzas que se daban entre esas clases, qué clases se iban a enfrentar y qué papel jugó en consecuencia él entendía que debía jugar dentro de esa lucha de clases que se iba a desatar de manera que ya se veía en el país en ese momento. Bien, en otro texto dice, nuestros firmes no podían ser la lucha por el poder, sino la movilización del pueblo y sabíamos que eso no podíamos hacerlo, ni en un mes ni en seis. Esa movilización del pueblo requería conocimiento del estado de ánimo general, conocimiento de la psicología de nuestras masas, sector por sector, conocimiento del punto exacto en que se hallaba cada uno de estos sectores y en términos de evolución económica, social y política, conocimiento de las aspiraciones de cada sector y de su capacidad para la educación. Es decir, que Juan Bosch lo genera con un propósito muy bien definido, aparte de un conocimiento de la realidad, pero también la disposición de conocer los pormenores de la computación. En otra parte, de sus textos, pero fundamentalmente de ese texto, que yo no les voy a asentar aquí directamente, en parte también de lo que fue su análisis polímero, es decir, cómo podían reaccionar las diferentes fuerzas. Fundamentalmente, tres actores fundamentales. ¿Cómo podían reaccionar en ese momento los Estados Unidos, preocupados por la posibilidad de una segunda Cuba? ¿Cómo podían reaccionar las fuerzas del drogiñismo? ¿Ese es un distinto? Por todo, las fuerzas armadas, y el presidente de la familia de Rojillo, las fuerzas armadas y el presidente de Balaguer, y cómo podían reaccionar los grupos de primera, de ser las antiguas clases dominantes. Es decir, el tren de ese panorama, que él me dice, voy a analizar la correlación de fuerzas, y en función de ese análisis, lo voy a trabajar para la movilización. Y, en ese momento, es decir, como ya yo les acabo de citar a ustedes, que la República Dominicana, lo que hay que hacer es esa movilización del pueblo, debe ser a favor de una revolución democrática. Ahora, esa revolución democrática, tiene que estar basada en que se pueda establecer una constitución revolucionaria para poder hacer leyes revolucionarias. Incluso, imícidamente, lo que hay que lograr es una constitución que permita hacer leyes, y que esas leyes permitan una transformación. Él, incluso, plantea lo siguiente, dice, la constitución es, dominicando, como dije muchas veces, la ley de las leyes. Ninguna ley se puede hacer si es contraria a la constitución. La constitución revolucionaria de un país que desea hacer su revolución, tiene que permitir leyes revolucionarias. El pueblo votó por nosotros, y no porque yo tengo la cabeza blanca y los ojos azules, sino por las ideas del partido que expresábamos todos los días. Esas ideas eran revolucionarias. El voto blanco del pueblo fue el voto por la revolución, y no puede haber en este país una constitución que no nos permitan hacer las leyes revolucionarias. Los tupontes que perdieron las elecciones en los colegios electorales quieren ganarla ahora en la constituyente, y eso no podemos permitirlo. Ellos perdieron las elecciones porque tenían ideas atrasadas. El pueblo votó por la revolución democrática. El pueblo quiere la revolución democrática. El pueblo quiere la revolución que haga progresar a este país y en todos los órdenes. Y esa revolución no se le puede dar si no tenemos una constitución revolucional. Sin constitución no puede haber revolución. El pueblo entero debe defender la constitución revolucional, porque esa constitución tiene que ser el retrato de lo que va a hacer la República Dominicana de mañana. Esto nos da una idea, entonces, de qué es lo que está pensando Juan Bosch. Es decir, Juan Bosch, en primer lugar, se propone movilizar al pueblo, pero con su elección se eligen los constituyentes y Juan Bosch tiene la visión muy clara de que esa constitución tiene que ser una constitución que permita establecer leyes transformadoras. Es decir, que permita hacer leyes revolucionarias. Eso es lo que plantea en el momento en que está deliberando la constituyente. Ustedes saben que la constitución del 63 fue programada el 29 de abril de 1963. Es en medio de ese contexto que él plantea cuál es el carácter que tiene que tener esa constitución. Es decir, que es una posición muy clara. Es decir, que la empresa publicamente. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender las disputas políticas que están en cuenta. Porque hay personas que señalan, pero bueno, en el debate político, que Juan Bosch fue muy cuidadoso, que él fue muy vulnerado. Es decir, pero Juan Bosch fue muy claro, expresando cuál era su propósito, su propósito fundamental. Quizás él no fue estridente, pero fue muy claro, muy certero en su planteamiento. Ahora, esa idea de revolución democrática es la asocia a la necesidad de...